¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión, no sabes cómo estoy, muriéndome de amor. ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión, no sabes cómo estoy, muriéndome de amor, de amor, de amor. Que yo te extraño desde las nueve a las cinco, yo te extraño viernes, sábado y domingo. Dime cuándo llegas, pa' recogerte con cartel y con globitos. Yo ya no quiero dormir solito, ¿de qué me sirven los cinco sentidos? No, si no te tengo conmigo, ¿por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión, no sabes cómo estoy, muriéndome de amor, de amor. Esa canción es preciosa. Y habla del amor, que es algo que hace parte de mi vida 24-7.